En tiempos de pandemia aumentó la adicción a los juegos de azar, las apuestas online por ejemplo tienen 3,7 millones de usuarios activos en estos momentos. La ludopatía es una adicción a los juegos de azar y las apuestas, se considera patológico porque la persona es incapaz de poner un freno y decir no, afectando los roles y funciones dentro de la familia. Antes estaba muy oculta en los casinos o en los juegos de azar, en la típica lotería que las personas tenían, pero ahora con la posibilidad de internet las cosas han cambiado completamente. ¿Por qué? Las personas son más vulnerables emocionalmente, lo puedo hacer sin que tenga la crítica desde el mismo celular, tengo el acceso económico fácil a una tarjeta de crédito y no cuantifico realmente cuál es el gasto que estoy teniendo. Las apuestas, según los especialistas, estimulan los sistemas cerebrales de recompensa al igual que las drogas o el alcohol, por eso recomiendan estipular presupuestos o topes y evitar tener aplicaciones de juegos en el celular. La mayoría de las personas con ludopatía no buscan ayuda porque sienten que de alguna manera las cosas, las personas los van a criticar. El objetivo es que pueda acercarse a alguien porque tenemos grupos de ludopatía, tratamiento por psiquiatría también para el control de impulsos y grupos de ayuda y psicoterapia. En Colombia, las apuestas deportivas representan el 85% del mercado en línea en el año anterior. En Colombia, las apuestas deportivas representan el 85% del mercado en línea en el año anterior.